Estamos en el INTA de Villa Mercedes, en una jornada de actualización técnica y la verdad que a mí como asesor me viene, siempre es muy importante estar actualizándonos con los ensayos que se están haciendo en el INTA y diferentes novedades que nos traen para nosotros poder salir al campo y transmitírselo a los productores. Esta jornada es importante porque el INTA abre sus puertas para mostrar los resultados o los ensayos que está llevando adelante, los trabajos que se están haciendo tanto en agricultura como en cultivos forrajeros. Hemos hecho una recorrida donde se han evaluado el rendimiento de cultivos de gramíneas y de leguminosas con algún efecto de cambio climático en lo que respecta a radiación. Después, control de malezas, control de enfermedades en cultivos agrícolas, principalmente en soja. Hemos visto también un ensayo comparativo de rendimiento de sorgos, distintos sorgos, doble propósito, forrajeros y graníferos. Después, destacar ahí la participación de los semilleros que siempre están colaborando con nosotros para tratar de buscar e ir mejorando los materiales disponibles en el mercado. Después, también se ha hablado del efecto de la napa freática y la importancia en esta región, la napa freática, en lugares donde los cultivos tienen acceso. Porque, bueno, los cultivos cumplen una función muy importante de regulación de los niveles freáticos. Muy interesante ha sido la jornada, una muy buena participación de parte de la gente, de instituciones, algunos productores. Y, bueno, para nosotros ha sido un éxito el desarrollo de la misma. Y, bueno, para nosotros ha sido un éxito el desarrollo de la misma.